A cuatro días del incendio ocurrido en el municipio de Escobedo, el cual consumió todo a su paso, el municipio, en sinergia con los vecinos afectados, trabajan para levantar nuevamente su patrimonio. Tan solo hasta el día de ayer, la luz y drenaje ya fueron instalados. Estamos trabajando con gas natural para que se incorpore en las próximas horas el gas y ya tengamos la totalidad de los servicios en todo el perímetro. Estamos arrancando hoy la reconstrucción del pavimento, de la calle, para poder que en los siguientes días ya podamos contar con una carpeta asfáltica nueva para que ya los vecinos no batallen. Estamos ya trabajando hacia el interior de las casas. Ayer quedaron cuatro o cinco casas ya totalmente habitables. Con esto seguiremos el día de hoy, conforme nos vayan autorizando la gente de la Procuraduría que podamos entrar ya a trabajar. En algunas casas llegamos ayer hasta la pintura. Quedamos en el tema de pintura, se logró pintar junto con los vecinos, se logró poner la luz, se logró poner todo. En algunas todavía nos falta. Seguiremos hoy todo el día trabajando en eso para que los vecinos puedan tener la certeza de irse metiendo a sus domicilios. Hasta el momento, la Procuraduría sigue en investigaciones. Estamos hoy trabajando nosotros en la reconstrucción, pero exigiéndole a la Procuraduría que nos diga cuáles son los avances para día a día ir viendo e ir ayudando. Nosotros necesitamos que se resuelva. ¿Por qué ahorita no habría un avance que les fallara en la procuraduría? Directamente o por oficio ninguno. Sabemos de algunas cosas, pero son cosas que no las debemos ni decir, porque son cosas que son, sí del proceso, pero son por dichos. Entonces, yo espero que en estos días nos den avances si ya declararon, si no han declarado. El alcalde César Cavazos habló acerca del tema de las bodegas. Han sido ocho las clausuradas, las cuales estaban fuera del orden establecido. Pero lo que estamos haciendo es una revisión general en todo el municipio para verificar que todas las bodegas, que se dediquen a algo parecido o igual o similar, que no solamente tengan los permisos de nosotros, que estén bien con protección civil, pero que los permisos federales también los tengan. ¿Hay alguna irregularidad por el que se haya clausurado en protección? Son menores, lo estamos haciendo para garantizar que tengan todos los permisos en orden. Es una verificación que estamos haciendo. Y cuando no nos muestran los permisos federales, bueno, pues estamos diciendo te vamos a clausurar por protección civil por alguna falla menor. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, Informa para Radio y Televisión Nuevo León, Carlos Constante.